Pues nada más que arranca 2011 el Madrid se encuentra persiguiendo todavía al Barça después su victoria, aunque apurado, contra el Levante. Y le toca un pareja de baile un poco complicado, el Getafe en casa. Y un Getafe que realmente está jugando francamente bien, privando muchas veces al rival del balón. Es cierto que Madrid tiene mucha pegada y no requiere tanta la pelota para buscar la potería contraria. Sin embargo, yo pienso que es un partido difícil para el Real Madrid. Yo supongo que sí, efectivamente, la pegada del Real Madrid puede hacer que gane el partido. Pero si yo fuese maurino no lo tendría muy seguro, porque el Getafe estaba en una vena muy muy buena. Quizás el parón navideño ha venido mal al Getafe, porque justo cuando estaba, en su mejor momento, una parada. ¿Quién estará el más oxidado esta noche, Madrid o Getafe? Yo tengo la sensación que la pegada de Madrid será suficiente, pero no estoy del todo seguro. BWIN